La felicidad te mantiene dulce, los intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante, pero sólo Dios te mantiene caminando. ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el método de Cramer. Para esto voy a utilizar un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y voy a encontrar el valor de x y el valor de y. Para encontrar el valor de x voy a obtener dos determinantes, c1, c2, b1, b2 que sería la primera determinante, a1, a2, b1, b2, segunda determinante, para encontrar el valor de x. Y para encontrar el valor de y sería a1, a2, c1, c2 sobre, y se dan cuenta esta determinante es la misma de aquí abajo. Entonces el resultado sería c1, b2 menos c2, b1 sobre a1, b2 menos a2, b1. Al igual que y a1, c2 menos a2, c1 sobre a1, b2 menos a2, b1. Si lo aplico a un ejemplo, donde tengo 5x más 3y igual a 5, 4x más 7y igual a 27, empiezo a obtener el valor de x y pongo 5 y 27. 3 y 7. Ya tengo la primera determinante. La segunda determinante sería 5 y 4, que sería esta parte, 3 y 7, que sería esta parte, y empiezo a resolver. 5x7 menos 27x3 sobre 5x7 menos 4x3. Resuelvo. 5x7 me da 35 menos 27x3 me da 81. Sobre 5x7, 35 menos 4x3 me da 12. Igual a menos 81, le quito 35, me va a quedar menos 46. Prevalece el signo del negativo. a 35, le quito 12, me queda 23. Por lo tanto, el resultado me va a quedar menos entre más, menos. 46 entre 23, 2. Vamos a encontrar ahora el valor de y. 5, 4, 5, 27. Y esta determinante la voy a poner igualito aquí abajo. 5, 4, 3, 7. Y resuelvo. 5x27 menos 4x5. 5, 5x7 menos 4x3. Y esto va a ser igual, 5x27 me da 30 y 135. Menos 4x5 me da 20. 5x7 me da 35 menos 4x3 me da 12. A 135 le quito 20, me quedan 115. A 35 le quito 12, me quedan 23. Por lo tanto, y es igual a 5. 115 entre 23, 5. Vamos a resolver otro ejemplo más. Tengo 9x más 8y igual a 12. 24x, 24x menos 60y igual a menos 26. Quiero encontrar x. Voy a poner esta columna. 12 menos 29. Pongo 8 menos 60. Se dan cuenta cuando tengo x no aparece. Sobre y pongo 9 y 24. 8 y menos 60. Y empiezo a encontrar la primera determinante. 12 por menos 60. Menos, menos 29 por 8. Sobre 9 por menos 60. Menos 24 por 8. Aplico regla de signos. Más por menos, menos 12 por 60. Menos 12 por 60. Me da 720. Menos por menos. Más por menos. Menos 29 por 8. Menos por menos. Más por más. Perdón. Me da más. 29 por 8. 232. Sobre más por menos. Menos 9 por 60. 540. Menos por menos. Menos por más. Menos. 24 por 8. 192. Sumo. En este caso voy a hacer una resta. 720. Le quito. 232. Prevalece el signo del mayor que 720. Quedaría menos 488. En este caso si voy a hacer una suma de negativos. Menos 540. Menos 192. Me da menos 732. Simplifico. Aplico regla de signos. Menos por menos. Más. Tienen mitad los dos. Mitad de 244. 122. Mitad de 366. 183. Ya no tienen mitad, tercia, 5, séptima, onceava. Tienen 61. 61. 61 de 122. 2. 183. 61 me da 3. Por lo tanto el valor de x es igual a 2 tercios. Ahora vamos a encontrar el valor de y. Voy a utilizar 9 y 24. 12 menos 29. Sobre. Y utilizo la misma determinante. 9. 24. 8. Menos 60. Empiezo a hacer 9 por menos 29. Menos 24 por 12. Sobre. 9 por menos 60. Menos 24 por 8. Hago operaciones. Más por menos. Menos. 9 por 261. Menos 261. Menos por más. Menos. Por más. Menos. 24 por 8. 192. Suma de negativos en los dos casos. Menos 261. Menos 228. Menos 228. Me da 549. Sobre. Menos 540. Menos 192. Me da menos 732. Tienen tercera. Tercera de 149. Es 183. Tercera de 732. Es 244. Pero también. Menos entre más. Más. Menos entre menos. menos. Me da más. Aquí se le pone más. Pero ya no pongo el signo. Tienen 61. 61 entre 183. Es 3. 244 entre 61. Me da 4. Por lo tanto. El valor de y es igual a 3 cuartos. En este caso. En el sistema de ecuaciones. X es igual a 2 tercios. Y es igual a 3 cuartos. Espero que te haya gustado. Compártelo y dale like. Gracias.